Soy Coco Carreño, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi casa. Hoy vamos a hacer un tartar de remolachas y queso de cabra. Nosotros acá tenemos de antemano, yo ya puse unas remolachas que están asadas. Ponemos entonces esta remolacha por acá, nos quitamos los guantes y vamos a ir con el próximo paso, te voy a ir mostrando todos los ingredientes que van a ir en este tartar. El yalot está bueno porque no es tan fuerte como la cebolla. Vamos a agregarlo entonces aquí adentro de nuestro bowl. Así que vamos a ponernos ahora a picar entonces nuestra remolacha y la vamos a picar lo más chiquito que podamos. Bien, una vez que lo tenemos así, vamos ahora entonces a trasladar toda esta remolacha. La vamos a llevar ahí al bowl donde está nuestro yalot. Le vamos a poner sal, pimienta, siempre la pimienta recién molida es un plus. Vamos a ponerle también, acá tenemos alcaparras y acá tenemos también unas aceitunas negras y vamos a ir mezclando todo esto entonces. Nos falta algo que amalgame todo esto. Le vamos a poner un poquito de mayonesa. O sea, la cantidad de mayonesa es la mínima y necesaria como para que se unan todos estos ingredientes. Ahí va. Un poco de perejil, perejil picado, pesquito. Tenemos un queso de cabra que tiene que ser, eso sí, untable. Ahí está. Vamos a poner nuestro queso de cabra acá. Y lo que vamos a hacer, le vamos a poner un poco de aceite de oliva para aflojarlo un poco. Ahí va. Una vez que el tartar reposó, minutos antes de servirlo, tenés que agregar un poquito de tabasco, un poquito. Le vamos a poner vinagre, un buen vinagre de vino, una cucharada. Y le vamos a poner salsa inglesa. Si no tenés salsa inglesa, no importa. Tartar de remolachas y queso de cabra terminado. Disfruten, cocinen, es fácil, es rico. Nos vemos la próxima.